regresamos amigos a las carreteras mexicanas hoy estamos ubicados en el estado de durango en la capital durango nos vamos con destino para mazatlán en el estado de sinaloa y vamos a pasar por el impresionante y temible espinazo del diablo de noche este es un vídeo especial este es uno de los vídeos que son pues especiales de día de muertos de halloween porque como sabemos pues ya viene la fecha no y traemos este impresionante combo de transportes julián de obregón amigos vamos de cacería vamos a buscar a la llorona a ver si nos la encontramos por la carretera dicen que acá en el espinazo del diablo suele hacer sus apariciones en la noche a altas horas de la noche ahorita son como las 9 de la noche o 7 de la noche pero en lo que nos vamos acercando y van pasando las horas pues y vaya vamos a estar de lleno metidos en la noche y tenemos que captarla en algún lugar no así que pues vamos a ver si podemos verla avistarla con este super combo que trae torretas aquí arriba venimos bien equipados con un buen de luces bueno pues lo normal de un camión pero con sus torretas especiales y un doble remolque julián de obregón con este t680 de la nueva generación como pueden ver pues tiene su trompa ya totalmente renovada la cabina es la misma sólo cambia pues el faldón lateral y el frente como tal pero pues la cabina es la misma y el interior también aquí está el interior muy a gusto muy acogedor realmente sí muy bien y pues nada amigos vamos a ver el mapa vamos a modificar un poco la ruta porque nos vamos a ir por la parte de las curvas por aquí y por acá y por acá o sea 548 kilómetros va a ser un viaje largo pienso que puede que nos la estemos encontrando por esta parte más o menos por aquí por ahí voy a a ver si encontramos algún lugar para orillarnos y hacer el avistamiento pertinente muy bien pero antes déjenme acomodar por aquí un poco ahí para poder ver mejor el tablero y el retrovisor izquierdo el derecho pues lo tenemos de aquel lado no pues nada activamos la cámara phantom vámonos vamos a poner este cuadrito aquí también tenemos tenemos 600 caballos es un camin se escape directo y traemos hiton de 18 cambios así que vamos bien potentes chequen el volante si que lo han cambiado pues está padre la verdad si me gusta vamos saliendo de aquí de la empresa muy bien y pues va a ser un gran reto pasar por el espinazo del diablo con este doble hace mucho tiempo que no epale este viene bien duro hasta se me apagó el troque ah no no se apagó es que le frené y no no tenía el clocho metido le frené de golpe y dije ching ya se me va a apagar pero no a ver si libramos aquí la curva híjole está dura la curva pero si la libramos mira nomás uff oh que precisión mira nomás como le pasamos ahí al letrero ya vimos que si está de cuidado este vehículo así que pues vamos a a darle con cuidado no me niego eso vámonos vamos a subir por aquí a ver como tomamos la curva fácil fácil sin problema híjole sube 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 tú puedes tú puedes se me está quedando no no como que te vas a quedar como que te vas a quedar muy bien y logramos subirlo muy bien a ver vean le podemos cambiar aquí el tablero las indicaciones del tablero vamos a ponerle ahí toda la información que realmente ni la alcanzo a ver pero ahí está muy bien alcanzamos a cruzar claro que sí 547 kilómetros wow va a ser un viaje largo largo como una hora nos vamos a tardar yo creo y pues afinen su oído porque en cualquier momento puede aparecer la llorona la chillona y pues nada pues vamos a hablar de eso vaya dice por aquí Durango les desea buen viaje ok entramos ya a carretera pues vaya la leyenda de la llorona quien no habrá escuchado de ella verdad pues mínimo vaya es algo propio de latinoamericanos latinos realmente desconozco donde se originó quisiera pensar que pues que es mexicana originariamente originalmente originaria de México pero pues realmente desconozco el origen porque en anteriores videos pues recibí comentarios de gente de muchos países latinos y y todos me comentan que si que también por allá en todos los países latinos existe la leyenda no entonces pues ahora si que no se donde surgió pues trata de una una mujer que busca a sus hijos creo que los ahogó los mató los ahogó y luego los creo que se arrepintió y los busca algo así realmente desconozco bien la historia a detalle pero algo algo así que un río y que se le ahogaron o algo así que los perdió y que los anda buscando y pues que vaya pues que hace apariciones en diferentes lugares no y pues muchos afirman haberla escuchado y pero pues no no se tiene registro científico que avale su existencia y así que pues queda como pura teoría como pura conspiración pero no deja de ser algo muy interesante claro que no si ustedes tienen alguna anécdota relacionada pues no duden en comentarla allá abajo y pues es una historia que pues así como yo pues supongo que todos hemos conocido desde la niñez vaya y antes cuando era niño la verdad si me daba miedo eso pero pues no se no se que creer la verdad porque la llorna es como santa claus aparece en todo el mundo o sea aquí en méxico se escucha mucho de ella pero luego ustedes en los comentarios me comentan no acá en costa rica también está y acá en venezuela también y acá en perú también y acá en colombia también o sea es multinacional es internacional la llorona cubre todo todo latinoamérica ya se internacionalizó o qué no o sea si fuera propio de un lugar en específico en el mundo ok le daríamos el beneficio de la duda pero que en todos los pueblos de todos los estados y provincias de todos los países latinos pues le quita credibilidad no o sea no son competencias de a ver quien viaja más santa claus o la llorona o sea verdad pero pues bueno así las cosas son las 8 con 55 minutos de la noche es tempranillo todavía vamos subiendo y traigo doble voy a abrirme más en las curvas porque creo que va salidito vamos a a ver en qué parte vamos apenas vamos en el mero inicio debería meterle más pero pues bueno vamos a ver si puedo meterle un poco más de velocidad sin arriesgar el cargamento traemos palets vacíos 21 toneladas ay no me digas que me creció hijo estamos de regreso amigos tuvimos un pequeño crasheo pero no pasa nada ya estamos aquí de regreso en la misma carretera un poquito más adelante avance un poco solamente pero nada quiero decirles que nos estamos acercando a la zona de los hechos ya ya empiezo a sentir esos escalofríos amigos porque me habían contado que por aquí adelantito hay un poblado y es en este poblado donde puede que se aparezca así que amigos ya ya casi llegamos esperemos tener suerte y poder verla esta noche porque pues sus apariciones son muy impredecibles y muy poca gente logra captarla y verla escucharla pues si verdad a veces a altas horas de la noche pero veamos que tal esta vez muy bien curva peligrosa a 200 metros muy bien cuidado cuidado híjole abrete aquí porque viene este y no no va a pasar no va a pasar se detuvo ahí que listo así ya no le pasa nada su cadillac y pienso que ya en cualquier momento se va a escuchar así que pongan atención me voy a intentar quedar callado pero ahorita ahorita que vayamos llegando al pueblo mejor a ver aquí hay una casita este es el pueblo acaso o no acaso este es el pueblo creo que no 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 aquí hay unas vacas unas vacas pero bueno no no ahí no es simplemente era un pequeño cuarto no hay por aquí ningún lugar para poder pararme así que bueno voy a seguir vamos a ver por fuera a ver si podemos ver algo desde aquí muy bien vamos a poner las luces bajas porque que tal que se da cuenta y decide esconderse o sea a ver podríamos apagarlas vamos a poner las las bajas mínimo ok así así mero híjole cuidado con este si le vamos a pegar si nos va a pegar si se embarro el solito yo ya no me puedo abrir más pero me da igual a este camión no le pasa nada como si nada este camión muy bien ya casi llegamos al pueblo ya casi amigos ya casi llega el momento por aquí voy sorteando las curvas como como puedo porque pues vamos muy largos verdad muy muy largos y pues no no se puede tan fácil verdad con este vehículo larguísimo así es y amigos parece que ya estamos llegando al poblado a ver vamos a quedarnos callados aquí hay luces a ver a ver cuidado uy amigos siento los escalofríos realmente si aquí hay luces ya pero no se no se que es esto a ver será aquí o no revolcaderos no no voy a seguir no no me parece que sea este vamos a seguir un poco más va vamos a seguir más uy cuidado con este no no era un poblado a lo mejor si pero ni tres casas había hay otro ese si me daño híjole no ese si pero ni modo es que les digo por aquí un doble no pasa no pasa pero bueno vamos a darle con cuidado muy bien muy bien muy bien cuidado cuidadito y amigos aquí hay un pueblo se me hace que va a ser aquí eh pienso que si va a ser aquí así que cuidado no 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 se crean todavía falta a ver si si todavía falta amigos el poblado va a estar un poquito más adelante ya casi llegando miren ya de hecho salimos de Durango estamos en Sinaloa bienvenidos a Sinaloa amigos Sinaloa poblado próximo el palmito amigos aquí en el palmito tiene que ser se me hace que es ahí por donde está ese dormiterio en el gps porque todavía no escuchamos nada pero ojo vamos a seguir atentos ya no voy a hablar a ver si bueno dejen que nos vayamos acercando a otro poblado y y les aviso que pongamos atención pero ahorita yo les digo muy bien curva tras curva esto parece infinito yo sé que tiene que haber otro pueblo me dijeron que hay otro pueblo el lugar donde se han hecho más avistamientos de hecho este pueblo es famoso por eso porque en estas épocas del año pasa pasa eso frene con motor ok frenamos con motor uy que bien que bien suena ese freno motor espero que la llorona no escuche este freno motor que suena durísimo porque se va a asustar y se va a esconder no va a querer salir hoy esta noche ya son las 12 amigos esta es la hora es la hora uy viene un bus viene un bus viene un bus cuidado cuidado oh miren alcance a abrir viene otro viene otro viene otro wow alcance a abrir también no viene otro no viene no viene ok se me hace que va a ser aquí amigos aquí va a ser aquí va a ser ojo hay que quedarnos callados aquí va a ser aquí está el poblado que les decía a ver no hay una zona donde quedarnos parados si si vamos a quedarnos parados por aquí amigos aquí aquí mero aquí me voy a quedar parado nos llevamos este letreno me voy a meter por aquí voy a apagar las luces apagamos las intermitentes apagamos todo literalmente ok hay que quedarnos atentos escuchando vamos a ver a ver por donde aparece ahí está amigos ahí atrás está apareciendo escuchan eso escuchan ahí está se aparece ahí en esa parte de la carretera en ese lateral ahí está es la famosa curva como ven ahí está no les miento ya vieron que sí y vámonos 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 híjole no vámonos amigos ya ya fue mucho no se puede estar jugando con estas cosas tampoco vámonos lo tenemos en vídeo amigos captado a todo color fuga vámonos de aquí como ven como ven logramos encontrarla amigos logramos capturarla oh ya se logró amigos confirmamos su existencia si la leyenda era cierta se aparece aquí en el espinazo del diablo vaya que nombre para este lugar sí sí sin duda aterrador si se siente el escalofrío pues nada amigos ya vamos a meter ya para llegar aquí hay otro poblado pero no ya aquí ya no me voy a parar ni nada no ya que me voy a andar parando aquí otra vez sí dio miedo sí me dio miedo la verdad así que fuga de aquí vámonos estuvo bien estuvo bien estuvo interesante sí valió la pena el recorrido la verdad me mandó el patrón por acá y yo aproveché dije ah por ahí cuenta la leyenda que por ahí se aparece entonces pues vamos vamos a ver qué a ver qué tiene de cierto y sí la avistamos señores avistamos al monstruo híjole voy a rebasar este ya ya me espanté amigos vamos a meterle modo toretto que tal que ahorita se me aparece aquí en el camarote detrás y no no para qué para qué quieres voy a rebasar a este con doble remolque y toda la cosa sí sí uff que bueno que ya estamos llegando a la autopista salimos de esta carretera maldita amigos muy bien sí sí por fin amigos pues se logró se logró la ruta sí señor vámonos por aquí para Mazatlán una 30 de la mañana excelente vamos por aquí voy a rebasar este ya 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 pasó lo feo amigos la vimos se logró encontrarla pasamos varios pueblos hasta que dijimos este es el bueno aquí es sí me dijeron que así lucía y sí así le atinamos wow qué cosas no cosas de la vida la vida del otro mundo vaya vida en el plano espiritual mezclada con el plano terrenal vaya una mezcla entre dos dimensiones hacen eso posible cuidado por aquí se puede pasar sin parar creo que sí ¿verdad? sí, sí, sí adiós muy bien amigos oficialmente salimos de las curvas llegamos ya a la pista que nos lleva directo para la ciudad de Mazatlán ¿se logró? se logró muy bien señores ya ya estamos en la autopista interestatal salimos del famosísimo espinazo del diablo salimos bien librados amigos bien espantados pero bien librados así es ya tienen ahí para la anécdota ya comprobamos que sí sí existe qué cosas bueno a ver cómo le hacemos para dormir hoy van a ser las 3 de la mañana ok vamos por aquí aunque todavía pueden pasar cosas porque pues miren todo oscuro carretera noche pero nada ya estamos en una zona más concurrida llegamos amigos ciudad de Mazatlán ya fuera de peligro que les pareció la ruta amigos vean ya por fin tráfico semáforos puentes casas de todo una sierra esta es una GMT 900 igual que la mía vamos por aquí por la derecha estamos buscando ya la empresa donde vamos a entregar la carga sí aquí es amigos esta es la empresa y voy a aparcarlo pues así derechito nomás porque pues los dobles no se pueden o bueno a lo mejor hay quien sí pueda pero pues no no me voy a poner yo a hacer tanta maniobra aquí se logró amigos llegamos a la empresa sanos y salvos me pudo haber matado la yo literalmente sí nadie se para ahí por el miedo a que los maten pero yo me la jugué porque realmente sí se han muerto muchos ahí por querer verla pero como vio el portable grandote dijo no este este no este ha de traer algo muy peligroso ok entregamos excelente y sin retrasos muy bien pues nada amigos vamos a guardar la sesión y pues nada espero que les haya gustado la ruta el avistamiento a la llorona vamos a seguir buscándola estos días un par de veces más cuatro veces más por ahí depende del apoyo síganme en mis redes sociales nos vemos happy trucking